Sin embargo, tú y yo nunca fuimos pareja, entonces eso me extraña mucho. Otro detalle que te quiero preguntar y espero me lo puedas responder. Tú dijiste que eras la administradora de mí. La casa de los famosos cuatro. Guti explota con Serrat y la desenmascara en vivo. ¿Verdad o mentira? ¿Quién miente? Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Como sabemos, en la casa prácticamente Serrat dijo algunas cosas que el día de hoy Guti dice son completamente mentira. Estos temas son los siguientes. Que Serrat administraba sus cuentas, que ella creó a los Guti Lovers, que lo apoyó durante mucho tiempo y que prácticamente estaban casi quedando. Si bien no eran pareja, casi lo eran. Ante esto también, Guti le dijo una sola cosa. No andes con nadie y espérame. Ahora la producción le proporcionó un teléfono directamente a Guti para hablarle a Serrat, en donde rápidamente la empezó a cuestionar y uno a uno de sus puntos empezó a decir que eran mentira. Que nunca fueron novios. A lo que rápidamente Serrat dijo que ella nunca mencionó eso en televisión, sino que simplemente eran quedantes. Que nunca administró sus cuentas. A lo que Serrat dijo que sí lo hizo, pero por poco tiempo. Serrat por su parte dijo que ella nunca anunció que creó a los Guti Lovers. Simplemente, de cierta manera, era la líder en algún momento. Prácticamente Guti solamente mencionó que todo lo que dijo Serrat era mentira. Pero Serrat dijo que eso no era así y que al final ni siquiera le respondía a las cosas, porque nunca respondió el nombre de la chica que tenía las llaves del departamento de Guti. Tampoco aceptó que Guti en algún momento le dijo que la esperara. Y por último Guti colgó la llamada, no sin antes decirle a Serrat que por favor le saludara a Alana. No obstante, cabe destacar que esto de cierta manera es injusto, porque Serrat no tiene el conocimiento de todo lo que Guti le iba a decir, mientras que este personaje prácticamente ensayó cada línea de lo que le quería decir a Serrat. Es así como no sabemos exactamente qué tan justo o injusto es esto. Así que dime tú qué opinas, ¿en quién crees? Cabe destacar que, en redes sociales, realmente ninguno de estos dos personajes tiene mucho apoyo, puesto que se menciona que los dos son un tanto mentirosos. Así que dime, ¿cuál es tu sentir? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de otro video.